Cuando yo te vi espectacular Como caminaba de aquí pa allá Con tus amiguitas que veían Y ese bailadito que veían Ya te había visto en el Instagram Fotos de playita y un tutorial De como colores en la boquita Hasta que te veo ahorita Y yo soy tu fan Mirando esa red social Deseando verte un día de estos De pronto te veo llegar Tú eres mi locura, locura y nada me cura Una explosión sucedió en mi cabeza Cuando te vi atravesar esa puerta Tú eres mi locura, locura y nada me cura Una explosión sucedió en mi cabeza Y en un ratito me diste demencia No te lo voy a negar Desde que se atravesó tu perfil social Me he vuelto un fanático de tu sonrisa Me he vuelto un lunático de como se te mueve el cabello Y ahora que tú atravesaste esa puerta Tú caminando como en una pasarela Y no puedo negarte que eres mucho más bella Y me encantan mis niñas Yo soy tu fan Mirando esa red social Deseando verte un día de estos De pronto te veo llegar Tú eres mi locura, locura y nada me cura Una explosión sucedió en mi cabeza Cuando te vi atravesar esa puerta Tú eres mi locura, locura y nada me cura Una explosión sucedió en mi cabeza Y en un ratito me diste demencia Dímelo conmigo Te tengo de frente Baila conmigo que hable la gente Que grabe mi historia no le haga mente Que yo sinceramente Por ti yo estoy demente Y te quiero sacar de aquí Llevarte al espacio que te he reservado Y hacerte volar de aquí Con este rico beso que tanto he guardado No eres mi locura, locura y nada me cura Una explosión sucedió en mi cabeza Cuando te vi atravesar esa puerta Tú eres mi locura, locura y nada me cura Una explosión sucedió en mi cabeza Y en un ratito me diste demencia Y en un ratito me diste demencia